Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Nuestro objetivo es que puedas construir tu marca personal. Utilizar los elementos de la gerencia para poder alcanzar tus objetivos de una manera exitosa. En ese propósito, estamos inscritos en esta campaña de branding personal. Por eso, nos acompaña Cristin Costa, experta en estos temas. Cristin, nos encantaría que conversaras a petición de muchísimos caballeros sobre el uso de la corbata. En esta ocasión, les voy a dar unos tips de cómo ustedes tienen que saber cuándo una corbata es fina. Es importante, acuérdense que eso es un accesorio importante en el look del hombre. Y no todas las corbatas sirven para todo. Lo más importante, y parece mentira, es que la corbata sea fina. En eso, los puntos básicos, y sonará banal, pero una corbata, normalmente, mientras más cara, es más fina. Es importante saber cuál es el tejido de la corbata. Independientemente que sea de algodón, o de seda, o de lana, es importante el tejido de la corbata, incluyendo, por ejemplo, en invierno, las corbatas normalmente son de tejidos más gruesos, y en verano, pues los tejidos son más delicados. Es importante que cuando ustedes compren una corbata, sepan y la revisen y vean el forro de la corbata. ¿Por qué? Porque la corbata tiene que ser igual. Tienen que, inclusive, verificar si la corbata estira a lo largo o a lo ancho. Normalmente, una corbata no debería estirar a lo largo, porque si no, ella se va a ir deformando con el uso. Es importante que revisen cómo está cocida. Hay un punto que está detrás de la corbata, que es como hecho a mano, y eso habla mucho de la calidad de la corbata. Que la corbata sea hecha a mano, da mucho más calidad a la hora de tener la corbata. Otra cosa importante es la entretela de la corbata. ¿Para qué? Para que la corbata con el nudo no se deforme. Pero nos encantan estos temas, sobre todo para identificar la calidad de este tipo de prenda, para que la persona que lo va a adquirir haga una correcta inversión. Como tú indicaste, pues la calidad generalmente está relacionada con el precio. Así que aplica la gerencia de tu vida productiva y construye tu marca personal. Esto es Gerencia para Todos. AXGN Funtang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Funtang, la estrategia es la base de la ventaja.